Si eres del signo de Pisces, la carta del mago es muy buena en estos momentos porque te dicen hay cosas que ya comenzaste a vivir, a hacer y a transitar y eso está perfecto. No hay problema si eres del signo de Pisces, pero aquí de alguna manera te están diciendo ya tienes las herramientas, ya tienes todo sobre la mesa, ¿qué vas a hacer ahora con eso? Bueno, simplemente armarlo, no vayas a dejar nada por la mitad si eres del signo de Pisces. Termina de darle la energía, termina de darle la vibra, la acción, mentalízate, porque si en algún momento llegas a bajar la velocidad o incluso se presentan algunas dificultades porque la vida es vida, vas a tirar la toalla y no te conviene para nada si eres del signo de Pisces. Si hay cosas que en estos momentos quieres dejar porque no tienes ganas, la energía no está bien, lo estás dudando mucho, por favor el día de hoy frénalo y trata de conectar con ese movimiento de San Expedito hoy en su día que dicen eres un guerrero, eres fuerte, puedes con todo sal adelante y retoma la fe, la esperanza, la energía y hasta la magia con eso. Si eres del signo de Pisces, el día de hoy enciende una vela roja a San Expedito e incluso puedes quemar hojitas de laurel para que tengas buena vibra y todas esas energías.